Hola muy buenas, soy David Ortega y en este vídeo pues vamos a hacer una revisión del láser S30 Pro de la marca Skull Fan además de este modelo también está el S30, el S30 Pro que es el que me han cedido a mí y el S30 Pro Max es decir que todos estos son prácticamente iguales, la única diferencia es la potencia del láser que la podemos encontrar en 5, 10 y 20 vatios respectivamente así que si quieres saber pues qué es lo que viene en la caja, cómo montarlo, cómo configurarlo en el software de grabación y de corte que puede cortar sus pros y sus contras pues quedarte hasta el final de este vídeo para enterarte de todo así que nada dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar un like o un comentario se agradece, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordar seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo también quiero deciros que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis por otro lado avisaros de que he abierto un servidor de Discord por lo que te invito pues a que accedas a él a este servidor para poder hacer preguntas y dudas sobre impresión 3D, robótica electrónica o incluso para hacer tus propias aportaciones sobre estos temas así que si os interesa pues os dejo el link en la descripción del vídeo y como he dicho al principio de este vídeo pues este láser lo encontramos en tres potencias que son 5W, 10W y 20W yo personalmente para un láser de diodo que nos dé pues buenos resultados de grabado y corte recomiendo que sea mínimo de 10W el de 5W también nos podría servir pero lo malo es que para cortar pues cierta madera deberemos dar varias pasadas por lo que perderemos tiempo incluso puede que la madera pues quede un poquito engrenecida pero bueno esto de la potencia y pasadas lo hablaremos pues un poquito más adelante el contenido de la caja de decir que viene bastante bien protegido y bastante completo aparte de traernos los perfiles de aluminio y el cabezal del láser también nos trae pues las herramientas necesarias para montarlo una bomba de aire que por cierto es bastante silenciosa comparada con la que tengo yo aquí del láser de co2 bridas y piezas para colocar bien los cables un tubo de goma para la bomba de aire el cual a mi parecer es un poco malo ya que se dobla con bastante facilidad por lo que impide que pase el aire y que la bomba pues se pueda quemar también nos viene una pieza metálica circular para calibrar la altura del láser gafas de protección y como no pues el manual de montaje en varios idiomas en los que se incluye pues el español además de esto pues también nos trae unas cuantas tablas de contrachapado para que hagamos nuestras primeras pruebas de grabado y corte algo que me ha gustado bastante es que todos los tornillos y tuercas pues vienen en bolsas de plástico indicando el paso correspondiente con el manual de montaje así que esto de verdad pues un punto muy a favor para la marca de school fan esto como comprenderás por nos va a ayudar muchísimo en todo el proceso de montaje del láser de school fan lo primero que tendremos que hacer es poner los perfiles de izquierda derecha y el trasero con sus respectivos tornillos una vez que tenemos hecho esto pues podremos introducir todo el eje x y el carro del láser el cual ya viene todo montado y 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 ya una vez metido el eje x pondremos el perfil frontal y la caja cura electrónica así de esta forma ya tenemos la estructura del láser montado con sus ejes x una que tenemos todo esto montado y listo vamos a revisar que todas las ruedas de nylon pues giran correctamente y tocan bien con los perfiles de aluminio en caso de que alguno pues no gire o no lo digamos no toque bien con el perfil pues tendremos que ajustar las tuercas excéntricas usando la llave fija que nos trae pues el propio láser tenemos que ajustar bien las excéntricas hasta que el movimiento de las ruedas pues sea el correcto el siguiente paso será instalar las correas dentadas en los perfiles laterales de aluminio simplemente tendremos que pasar pues esta correa desde atrás hacia adelante o viceversa pasando por el engranaje una vez colocada la tensamos y la sujetamos bien con los tornillos y la tuerca tenut y ¡Gracias por ver! Ya hecho esto, pasaremos al paso de poner los finales de carrera para los ejes X e Y. Aquí simplemente tendremos que poner en su sitio correspondiente sujetando con el tornillo y conectando el cable hasta la placa controladora. El siguiente paso será colocar el módulo del láser en el carro del eje X. Para esto usaremos los dos tornillos que nos trae y también colocaremos el plástico protector de color rojo. También en este paso colocaremos el tubo de plástico de la bomba de aire hasta la boquilla del láser. Ahora ya simplemente colocaremos todos los cables a la placa controladora y utilizaremos tanto las bridas que nos trae como la cinta aislante negra. También utilizaremos el velcro para colocar todos los cables y el tubo de aire de la bomba. También decir que la bomba de aire ya viene incluida en este láser por lo que también tengo que decir que esto es un punto a favor de la marca que además como ya he dicho también anteriormente es bastante silenciosa. He hecho todo este proceso de montaje que como he dicho pues es realmente sencillo gracias a su facilidad y gracias a su guía de montaje detallada pues tendremos todo listo para conectar el láser a nuestro ordenador mediante el cable USB que también nos viene en la propia caja. En este paso podemos utilizar pues diferentes software que hay en el mercado. Yo personalmente pues uso y recomiendo Lightburn el cual es de pago pero puede utilizarlo durante 30 días gratis. Uso este ya que es bastante completo con muchísimas funcionalidades que otros software gratuitos pues no tienen. A la pasaría cambiar la imagen voy a cambiar aquí la cámara voy a poner esta por aquí y vamos a hacer el proceso de descarga e instalación del software de grabado y de corte vale que es Lightburn. Así que nada ya estamos aquí viendo el navegador aquí simplemente vamos a buscar Lightburn vale que es el software y como digo es el que os recomiendo porque la verdad es que es realmente bueno. Así que nada es que simplemente daríamos aquí a Lightburn software como digo también es un software de pago pero que tenéis 30 días de forma gratuita como estáis viendo pues esta es la página. Y aquí pues simplemente tendríamos que darle a Downloads seleccionamos nuestra versión en mi caso es Windows 64 bits perdón. Luego también está Windows 32 Mac y Linux vale. Entonces yo en mi caso pues descargo Windows 64. Esperamos aquí hasta que se descargue por completo y ya una vez que se ha descargado pues simplemente le damos abrir archivo. Y comenzamos el proceso de instalación que ya veréis como es realmente sencillo simplemente es siguiente, 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 vale. Aquí simplemente nada la típica ruta de instalación le damos a Next me dice que ya existe porque efectivamente yo ya lo tenía instalado pero lo he desinstalado para hacer pues esta parte del vídeo. Así que nada simplemente aquí le decimos que sí, aquí simplemente le damos a Next, yo voy a desmarcar la opción de crear un icono en el escritorio, vosotros si lo queréis dejar pues no habría ningún problema. Damos al siguiente, este simplemente es lo que nos va a hacer así que nada simplemente ya instalamos y ya estaría instalado. La verdad que tarda realmente poco, es muy sencillito, lo único que sí pues luego el software pues es mucho más completo, vale. Aquí simplemente le decimos el Launch Lightboard que es simplemente pues abrir el software y ya pues como estáis viendo pues aquí ya tendríamos nuestro software de grabado y de corte instalado y listo para utilizar. Ahora modificaremos unos cuantos parámetros de configuración del Lightboard así que volvemos al Lightboard y os sigo contando. Vale, ya lo que vamos a hacer es conectar pues el láser que lo tengo aquí debajo al ordenador por mediante el cable USB así que nada lo conecto y ahora ya sí que sí pues aquí en el Lightboard le damos a dispositivos, le damos a encontrar mi láser, aquí simplemente le damos a siguiente y aquí el propio software pues nos va a hacer un escaneado de todos los puertos USB y aquí como estáis viendo pues ha detectado nuestro láser que es este que es el de 400 x 410 milímetros que está conectado. En el com 4 así que nada simplemente le damos a agregar dispositivo, aquí le podemos poner un nombre, vamos a poner en este caso pues Skull Fan S30 Pro para saber que es este, el tamaño pues ya dejamos este que es 400 x 410, le damos a siguiente, aquí le decimos que el origen está delante a la izquierda, ahora esto está por defecto y aquí esta opción de establecer inicio automático de su láser al arrancar, también lo dejamos con el chip verde, así que nada aquí le damos a siguiente, aquí a finalizar y aquí ya tendríamos nuestro láser configurado, este es otro que tenía que bueno, realmente lo puedo quitar, ¿vale? Y dejar solamente este que es el Skull Fan S30 Pro que es con el que estamos haciendo el vídeo y la review, así que nada, aquí le damos simplemente a OK y ya como estáis viendo pues se nos ha modificado el área de trabajo del propio software. Ahora ya hecho esto pues simplemente aquí arriba vamos a darle al botoncito este de la llave digamos inglesa que es el de ajustes de dispositivo y nos vamos a asegurar de que la existencia de aire está en M8, ¿vale? Esto es para que la bomba de aire pues sea compatible y funcione con el software del Lightbook. Aparte de hacer esto pues nos tenemos que ir a editar, ajustes de la máquina y aquí verificaremos que tanto hard limit como el homing cycling pues están en verdadero, ¿vale? Está activado, así que nada, hecho esto pues tendríamos nuestro software Lightbook preparado y configurado correctamente. Hecho todo esto pues ya tendremos todo listo para probar en la acércola propias maderas que nos vinieron en la caja. Ahora es el paso de probar las diferentes potencias y velocidades para obtener los mejores parámetros para el material que estemos utilizando. Aquí básicamente decir que a material más duro pues más potencia y menos velocidad tendremos que configurar en Lightbook. Básicamente en este tipo de tecnología tendremos que jugar cuatro parámetros que son potencia, velocidad, pasadas y asistencia de aire. Que esto lo modificaremos según la dureza del material con el que vayamos a trabajar. Por ejemplo si queremos grabar a cero, que por cierto es el láser es capaz de grabar a cero, pues pondremos unos valores de 250 milímetros por minuto con una potencia de 90% y una pasada. Y si queremos grabar madera de contrachapado pues pondremos una velocidad de 3000 milímetros por segundo y una potencia de 30% y una pasada. Aquí también comentar que a mayor potencia pues más quemaremos y peor quedará la madera. Por otro lado comentar que para cortar pues contrachapado de 2 milímetros pues pondremos una velocidad de 300 milímetros por minuto con una potencia del 60% y una pasada. Y nos hará un corte la verdad es que de 10. De hecho esto es un tema que no hay mucha información y que además dependerá mucho del tipo de material con el que estemos trabajando como ya he comentado. Por lo que lo mejor es hacer nuestras propias pruebas de potencia, velocidad y pasadas para los diferentes tipos de materiales. Lo bueno de este láser es que es muy versátil por lo que vamos a poder trabajar pues con diferentes tipos de materiales como son pues madera, acrílicos, MDF, vidrio, acero, cuero, tela, plástico. Además un tamaño de 400 x 410 milímetros pues hace que tengamos pues un área de trabajo bastante generosa pues para poder trabajar con comodidad y piezas grandes. Además este láser es ampliable hasta los 935 x 400 milímetros o 935 x 905 milímetros gracias a unos kits de expansión que vende la propia marca SkullFo. Ahora los peores de esta láser es su fácil montaje, su potencia del láser que como he comentado pues tiene bastante potencia y eso que es solamente el de 10 vatios, su zona de trabajo amplia y además ampliable. Otro punto a favor es su guía lineal para el eje X con lo que vamos a poder trabajar pues con mayor velocidad, su guía de montaje amplia detallada y encima en español pues obviamente es otro punto a favor a tener en cuenta. Y además que también pues viene madera de contrachapado y una agafa de protección pues ya para tener todo listo para poder trabajar directamente con esta máquina. También destacar que la bomba de aire pues viene incluida con el láser y que además es una bomba como ya he dicho pues es bastante silenciosa. Por otro lado los contras que veo a este láser pues es el tema del cableado los cuales los tenemos que poner con gridas, brecht o pelcro y cinta aislante pues que al final va a quedar algo chapucero si no nos ponemos bien. Y otro punto que encontré que veo a este láser pues es el tubo de goma del aire, de la bomba de aire que la verdad es que se dobla con muchísima facilidad y pidiendo que pase el aire incluso pudiendo hacer que quememos la bomba. Así que si estás interesado pues en este láser pues puedes hacerte con uno a través del enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna otra duda, sugerencia o algo que me haya podido olvidar pues déjamelo en los comentarios de este vídeo. Ahora os dejo unos planos con el proceso de grabado y corte del láser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fijaos que pasada esto está grabado y cortado con el láser. Así que de verdad espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like, un comentario, se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, hacía una campanita y recordar que aquí abajo os dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguirme en Instagram que es arroba dobercu y uniros a mi grupo público de Discord que también lo dejo en la descripción del vídeo. De verdad, si tenéis algún duda, problema, sugerencia, lo que sea, pues dejádmelo en los comentarios y me despido. ¡Bye, bye!